El caso nos llega de parte de Rosa Coromoto Gil y tiene que ver con la elección de la Junta de Condominios. Ella nos hace una pregunta muy básica, pero que vale la pena poder utilizar, aprovechar para compartir una pequeña acción educativa. Ella nos pregunta cómo son elegidos los miembros de la Junta de Condominios. Y ese trabajo de la elección de la Junta de Condominios no es un trabajo que se inicia en el momento de la elección propia, sino justamente que debería empezar desde el momento que nos sentamos a pensar en la comunidad cuáles son los líderes que nosotros necesitamos. Uno de los problemas que hay en este momento es justamente la falta de participación. No todos quieren voluntariamente ofrecer sus nombres para formar parte de la Junta de Condominios. Hay algunas personas que tienen vocación ciudadana, voluntaria, siempre están activos en todo. Pero hay otros que lo hacen justamente por obligación, por ser líderes emergentes, circunstanciales, porque algún tema de los temas comunes le afecta directamente. Y ponen su nombre y se ponen a disposición del condominio para resolver su tema personal, que al final es el tema de todos. Pero lo que quiero decirles es que no todos tienen esa vocación y esa capacidad de trabajar en beneficio de todos los demás. Entonces, bueno, yo creo que parte de las juntas de condominios lo que deben hacer es promover la vida en comunidad para que nosotros nos podamos conocer. Es bien interesante saber quiénes son nuestros vecinos, en qué trabajan, en qué se desarrolla, cuáles son sus competencias y de esa manera a la hora de elegir una Junta de Condominios nosotros podemos saber con quién podemos contar y además de eso quiénes estarán dispuestos a acompañarnos. Entonces, lo primero que yo le quiero recomendar a la señora Rosa, o quiero compartir con ella, es que para desempeñar una labor como miembro de la Junta de Condominios deberíamos contar al menos con conocimientos básicos para poder hacerlo de una forma eficiente. Y si nosotros aplicamos este concepto a la Junta de Condominios y si nosotros aspiramos que una Junta de Condominios cumpla cabalmente las funciones para las cuales va a ser designada o ha sido designada, estos miembros deben reunir al menos una serie de requisitos que le permitan evaluar su actitud y aptitud para cumplir este cometido. O sea, no solamente basta con que los vecinos manifiesten su voluntad, que tengan su buena disposición de hacerlo, que expresen que quieren trabajar como en la comunidad, sino que es necesario también tener algunas nociones básicas que afortunadamente la pueden tener después que sean nombrados miembros de la Junta de Condominios. Entonces, ¿por qué puede pasar? Como ocurre todo el tiempo, que si hay personas que desconocen lo básico de lo que es la propiedad horizontal, lo básico de la administración de una comunidad, pues no están libres ni exentos de responsabilidades de orden legal. Porque existe un artículo en el Código Civil que dice que con negligencia e impericia o inobservancia de las leyes causa un daño a otro, está obligado a repararlo. Por ahí siempre oímos que la ignorancia de las leyes no es excusa de su cumplimiento, y es cierto. Por lo tanto, estos miembros de la Junta tienen que cumplir con esa formación básica, que sería estupendo que la pudieran tener posterior. Pero hay algunas recomendaciones, algunos elementos que nosotros pudiéramos decir que se necesitan para que una persona pueda cumplir un perfil como parte de la Junta de Condominios. Yo creo que un miembro de la Junta de Condominios tiene que ser seria, tiene que ser honesta, tiene que ser responsable. Y dentro de estas tres cualidades o atributos, es lo ideal que sean solventes económicas y moralmente, porque si vamos a presidir un cuerpo que represente a la comunidad, no pudiéramos hacerlo desde la insolvencia, o no pudiera ser la persona que permanentemente monta fiestas hasta altas horas de la noche, o es el que viola las normas de convivencia dentro del edificio. Esto sería para toda la comunidad un verdadero caos. Y además que todos estos miembros de la Junta de Condominios, o cada una de las personas, sean capaces de trabajar como equipo. Eso es fundamental para formar parte de la Junta de Condominios. Que tengan la disposición de querer aprender, porque a lo mejor no lo saben todos, pero que sí puedan aprender, y que en conjunto ellos puedan construir un objetivo durante ese año. Casi nunca tengo la posibilidad de ver una Junta de Condominios que se reúne, establece, bueno, tenemos un año de vigencia, y durante este año vamos a caracterizarnos por cumplir este objetivo. En función a las necesidades y las prioridades que la misma comunidad haya respondido. Pero eso es un paso que debería hacerse. Y además de eso, que sean capaces de aceptar las consecuencias de las decisiones que toman. No importa que puedan equivocarse, tienen el derecho de equivocarse hasta el final. Lo importante es que puedan asumir las consecuencias de sus actos. Y hablado ya de esto, señora Rosa, que no aparece en la Ley de Propiedad Horizontal, vamos a hablar del procedimiento. La toma de decisiones le corresponde a la comunidad de copropietarios. A través de la convocatoria de una asamblea donde se puedan elegir los miembros principales y suplentes de la Junta de Condominios. Entonces, convocamos a asambleas. Previa a la convocatoria de asambleas deberían existir postulaciones. Yo soy más amiga de que las postulaciones se hagan antes del acto y no en el mismo acto, porque eso nos va a dar una idea de organización. Entonces, quien esté convocando al acto, quien esté convocando a la asamblea, puede ser el administrador o la Junta de Condominios anterior, debe organizarse y planificar un cronograma, explicándolo al menos con un mes de anticipación a la comunidad, que en una fecha, en 30 días o la fecha que decida, se va a proceder a hacer una asamblea de copropietarios y que hay un proceso de selección, hay un proceso de postulación para que las personas hagan conocer quiénes son su nombre y ojalá fuese también una foto, porque no conocemos a todos nuestros vecinos, no sabemos cuáles son las características, las competencias, las cualidades de esa persona. Tampoco lo vamos a hacer en una postulación, pero al menos nos puede dar una idea de cuál es la promesa de esas personas. Que hagan la postulación y el día de la elección, en forma ordenada, pues se haga la presentación de cada uno de ellos, quiénes son los vecinos, dónde viven, cuál es el plan de formar parte de esa Junta de Condominios y presenten, ojalá fuese un equipo estructurado, cuál es la visión que tienen del condominio. Esa es la manera en que es lo ideal. Pero más que esa manera, sería ideal poder tener un reglamento que así lo prevea, un reglamento de cómo se llevan a cabo esa selección de los miembros de la Junta de Condominios y que establezca este periodo de postulación y que este reglamento sea aprobado por la comunidad de copropietarios para tener cierto orden. Nosotros, desde MiCondominio.com, recomendamos ampliamente que se haga a través de una votación directa, secreta, pero que sea visible a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque, bueno, en algunas ocasiones tenemos muy buena relación con un vecino, pero estamos conscientes de que ese vecino o no lo ha hecho muy bien dentro de la Junta de Condominios, o ya merece ser relevado porque ya es hora de que nuevas personas pues asuman esos cargos, ¿no? Y nos da mucha pena tener que decirle no voy a votar por ustedes, sino porque lo sigo queriendo. Entonces, esas votaciones secretas serían una manera muy fácil de hacerlas. Y lo que hay es que organizarse con un listado de asistencia, un cuaderno de votación, una pequeña caja donde se puedan depositar los votos y que a la llegada, en lo que cada uno llegue al lugar donde se va a desarrollar la asamblea, se pueda inscribir en la lista o en el registro de asistencia y se le entrega una pequeña boleta, una pequeña papeleta de votación solamente con la alícuota. O sea, que no se diga quién es la persona que votó y al momento en que el vecino deposita la boleta en la cajita, pues registra que votó. Con un cuaderno de votación. De esta manera se garantiza que existen tantos votos como papeletas se incluyeron, que todas las personas ejerceron su derecho a voto, quedan los comprobantes y queda justamente el anonimato, la protección del voto secreto. Esas son las recomendaciones que les podemos dar a la señora Rosa Coromoto Gil, quien desde el servicio de atención gratuita en el condominio.com nos escribió. Ella nos pregunta que cuál es el artículo que señala, cómo se hace la votación y la elección de la Junta. Pues bueno, realmente habría que unir el artículo 19 de la ley de propiedad horizontal con el artículo 24. El 19 señala que para ser miembro de la Junta del Condominio debe ser propietario. Solamente ese es el requisito que pide y que el cargo va a ser de un año. Va a durar un año en el servicio de sus funciones. Y el artículo 24 habla cómo es el proceso para llevar adelante una asamblea. Ahora, ¿qué pasa si nosotros convocamos una asamblea de copropietarios? No tenemos el quórum suficiente para tomar esta decisión. Entonces, la recomendación es, si la asamblea fue válidamente convocada, pues se declara formalmente constituida, se expresan cuáles son los puntos, se delibera o al menos se manifiestan los puntos con las observaciones que puedan pasar a las personas y al final se dice que por cuanto no existe el número suficiente para tomar esa decisión, la gente va a carta de consulta o van al proceso de la carta de consulta porque así lo prevé el mismo artículo 24 en su último aparte, que textualmente dice, si a la asamblea no concurriera un número de propietarios suficiente como para tomar el acuerdo correspondiente, se procederá a realizar una nueva consulta por los medios indicados en el artículo 23 y la decisión se tomará por la mayoría establecida en la primera parte del mismo. Esto significa que será por las dos terceras partes, el 66.66%, y ahí vamos a la carta de consulta. Se puede elegir miembro de la Junta del Condominio a través de la consulta por escrita, de acuerdo a lo que acabamos de escuchar o leer en este artículo 24, es posible hacerlo. Así que este es el procedimiento completo con algunas observaciones y apreciaciones que no están en la Ley de Propiedad Horizontal, pero que han sido para nosotros producto de la experiencia y de los resultados de las consultas que se hacen en todo el país.